Sate, 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 muy buenas con todos, que tal como están? En esta oportunidad vamos a comentar algunas cosas del capítulo 105 de nuestra morenaza favorita, Nagatoro. Comencemos, como se esperaba, Nagatoro y Senpai tuvieron su esperada cita en el acuario. La pasaron muy bien con los pingüinitos, Senpai, todo un caballero, le regaló el pingüino grande que él ganó. Luego la parejita de tortolitos fueron por los kimonos, lo primero a comentar, Nagatoro es bellísima, con un kimono. Che, no hay nada que no le caiga a esta morenaza, le hemos visto de Miko, le hemos visto de animadora, le hemos visto de Nekotoro. Y todo le cae extremadamente bien. Además, cuando se tuvieron que tomar la foto, un selfie, a Senpai todavía le cuesta, se pone nerviosito y a mí también me pasa lo mismo. Yo con las fotillos, che, a veces un poquito la cara se me pone un poco tiesa y eso también le pasa a Senpai. Uno de los mejores paneles del capítulo creo que fue cuando se miraron. No, no fue uno de los mejores, fue el mejor panel. Ambos se miraron, se miraron fijamente. Una mirada de cómplices, una mirada que te dice te quiero, una mirada que transmite mucho pero mucho sentimiento. Bueno, después fueron al santuario del dios del matrimonio. Obviamente, más adelante, estos dos se van a casar. De momento, che, puedo comentar que la cara de felicidad de Nagatoro cuando Senpai le dice, che, vamos, vale oro, vale oro. Ok, ahora vamos a pasar a Yoshi y a Gamo. Yoshi poniendo a raya a Gamo. ¿Quién lo iba a pensar hace tiempo? ¿Quién me iba a decir esto? A mí se me hace loco que Yoshi le esté poniendo el pari a Gamo. Y esto me trae recuerdos de Vietnam. Capítulo 89. Primera cita de Senpai y Nagatoro. En este capítulo, que fue un capitulazo, Gamo iba con todo. Y Yoshi la frena del brazo y le dice, estamos estorbando. Y Gamo como que se enoja al inicio, pero después, che, le entiende. Entiende a Yoshi y se calma. En este capítulo pasó muy seguido esto. Yoshi poniéndole el freno cada vez que Gamo iba a intervenir. Gamo se acercaba de más. Y me gustó eso, me gustó, me gustó que Yoshi le haga el pari. Bueno, generalmente es su secuaz, es su seguidora. Pero me gusta ver este cambio de vez en cuando. A ver, ahora toca hablar de las perruñas. Desde que aparecieron por primera vez, me cayeron bastante mal. Lo reconozco. Me cayeron bastante mal. Trataron muy mal a Senpai. Simplemente por ver. Cosa que deja mucho que decir como persona. La verdad, ¿cómo vas a tratar a alguien mal por solo ver? Senpai estaba tranquilo viendo el combate entre Nagator y Chiki. Y lo trataron mal. Pobre Senpai. Bueno, en este capítulo aparecieron. También apareció Chiki. Aparecieron y cuando yo las vi dije, Estas tipas me traen mala espina. Y no me equivoqué. No me equivoqué. Parece que quieren intervenir. Yo creía que Nagatoro las había intimidado. En el arco de Chiki. Las había intimidado. Pero parece que estas tipas no aprenden. Parece que van a intervenir. Y ahora como no está Tsunomiya o la presidenta. Parece que Gamo y Yoshi tendrán la misión de salvar a esta pareja. De ser molestados por las perruñas. A ver, yo creo que en el siguiente capítulo. El que le va a poner el freno. O es Gamo y Yoshi. El dúo dinámico. O Chiki. Chiki puede aparecer por ahí. Y ponerle el freno a estas chicas. Que no tienen nada que hacer aquí. Vienen a romper las pelotas. Porque la cita de Senpai y Nagatoro. Está haciendo todo un éxito. Y una cosa más. Que me olvidaba Gamo. No te conviene intervenir con Nagatoro. Porque Nagatoro tiene información. Y posiblemente sea tu futura cuñada. Si dice cuñada. La verdad no acuerdo. Pero posiblemente sean familia. Eso sí lo tengo claro. Bueno. Disculpen si esto estuvo un poquito trabadiño. Esto es sin editar, sin guión. Así a las ideas que tengo. Y bueno. Muchas gracias por escucharme. Los quiero. Y si te gusta este nuevo formato. Déjame en los comentarios. Y hazme preguntas. Hazme muchas preguntas. La verdad. Me interesa saber. Qué opinas. Y si tienes dudas del capítulo. O algo no te quedó claro. O tienes alguna curiosidad. Déjale en los comentarios. Yo siempre los estoy leyendo. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.